Estás en una relación disfuncional. La dependencia emocional es cuando la relación con alguien te afecta y tú quieres cambiarlo. Que hace reír a mamá. Sin embargo, los testimonios nos hicieron llorar. Y que logran dibujarle su sonrisa más vital y encantadora. Vive grandes aventuras viajando. Eso para mí es tan importante que nos demos la oportunidad de conocer lo que nos rodea. Ser humano. Sábados a las 11 de la noche. Por Teleandilla. Eres tú. ¡Gracias!